Aquí todo bien, gracias a Dios. Bendecido, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Con mucha bendición en este nuevo día. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, bendecido. Todo bien, gracias a Dios. 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 Y con mucha bendición. Bendecido, gracias a Dios. Bendecido. Bendecido. bendecido, gracias a Dios bendecidos bendecidos, estamos bendecidos gracias a Dios bendecidos, gracias a Dios bendecidos bendecidos, gracias a Dios aquí con mucha bendición, gracias a Dios con mucha bendición, gracias a Dios con mucha bendición, gracias a Dios gracias a Dios, gracias a Dios, con mucha bendición con mucha bendición aquí con mucha bendición, gracias a Dios y todo bien, gracias a Dios con mucha bendición, gracias a Dios los árboles de pino árboles de pino todo bien, gracias a Dios un árboles de pino todo bien, gracias a Dios 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 con bendición, gracias a Dios Dios te bendiga, Dios te guarde, bendición bendición, bendición aquí todo bien, gracias a Dios bendecido, gracias a Dios miércoles bendición Dios te bendiga Dios te guarde, bendiciones, bendiciones bendiciones, bendiciones, bendiciones amén, Dios te bendiga Dios te guarde, bendiciones amén ¡Gracias!